hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más bueno pues el super peso en estos momentos se encuentra en la cuerda floja estamos realmente y no no lo quiero son alarmista no quiero no es por amarillismo pero si se encuentra en niveles de peligro literalmente si hay ahorita vamos a ver un análisis a un análisis técnico porque hay una prácticamente un nivel que se lo cruza podríamos decir que se acabó el super peso y da bastante coraje porque por las razones por las cuales se cayó y es que hay varias cosas primero que nada yo ya había dicho en algún otro vídeo que se estaba formando un doble fondo en lo que viene siendo la en la gráfica entre el dólar y el peso mexicano y estamos tocando ese nivel que era híjole y de mi punto de vista sumamente importante romper que en los 16 con 70 porque históricamente ningún presidente la logra lo ha logrado romper desde 1990 nunca ha sucedido por eso era importantísimo romperlo no no estoy hablando de forma nominal o sea no lo dices con 70 porque compañía neto llegó a estar en 17 cayó de ahí lo rompió compañía neto no es un nivel que se ha ido aumentando conforme a los años pero es un nivel que se ocupaba romper para poder decir de manera pues si más a largo plazo más estable que el peso mexicano se va a empezar a fortalecer contra el dólar bueno pues vamos a hablar el día de hoy de qué es lo que está pasando qué es lo que está afectando antes de comenzar a ver las notas mexicanas las razones mexicanas que están afectando también voy a hablar rápidamente que esto tiene también mucho que ver con el dólar estadounidense bueno obviamente estamos hablando del dólar no con las tasas de interés con el miedo a una reacción económica porque china ahora se está enfriando económicamente hablando en eeuu se prevé que van a tener que subir más las tasas de interés y esto va a causar que haya todavía menos dólares en el mercado por lo tanto cotiza más fuertemente el dólar y esto está causando que el dólar suba de valor y ahorita voy a enseñarles también lo que es un gráfico que se llama DXY que no es otra cosa que el precio del dólar frente a otras divisas así que arrancamos con qué es lo que pasó en méxico que está afectando y que la de mi punto de vista la regó horriblemente el mayor pondría en juicio qué onda con la secretaria de hacienda qué onda con ese tipo de de maniobras que causa o sea es como son suicidas hay que decirlo de esa forma mira primero que nada hacienda voy a hablar de lo que hizo hacienda lo hizo la semana pasada hice un vídeo de específicamente de eso en mi canal de youtube beat venue si lo quieres buscar ahí está el error de hacienda pero te lo voy a resumir qué es lo que hizo el banco de méxico o banjico tiene un fondo para cambiar liquidez para dar dólares al mercado para poner oferta de dólares en el mercado si lo quieres ver así recuerda que el precio del dólar así como el precio del peso mexicano tiene que ver mucho con la oferta y la demanda si hay mucha compra de pesos mexicanos va a fortalecerse si hay poca compra de pesos mexicanos va a colapsarse es así de sencillo entonces dependiendo de cuántos dólares estén constantemente comprando pesos va a ser la fortaleza va a entonces depender de dos cosas la oferta y la demanda si el banco de méxico empieza a imprimir pesos mexicanos empieza a imprimir que va a ser eso aumentar la demanda de dólares porque va a haber más pesos mexicanos y esto va a ser que el dólar suba así funciona entonces si no vamos a esa ley oferta y demanda hay que ver que cada cosa cada política que muevan va a afectar está esta regla de oro en la economía para darle valor a las cosas oferta y demanda entonces lo que hizo la secretaria de hacienda fue pedirle a banxico que quitara una ley sobre las coberturas cambiarias y es que banxico constantemente estaba agarrando billetes dólares y los ponía en oferta los subastaba para que para aumentar la oferta de dólares en el mercado imagínate que es una balanza aumentaba la oferta de dólares en el mercado y eso hacía que el precio del dólar cayera se llegaron los 10 con 70 y donde era el momento más crucial mira vamos a ver la graf mira vamos a ver la gráfica para que veas exactamente lo que me refiero se estaba llegando aquí 16 con 70 aquí está de hecho aquí pasa esta vela que se ve fue gracias a hacienda no fue gracias a alguien más más que hacienda aquí hacienda le dice al banco de méxico oye sabes que ya no me vendas tanto dólares en el mercado ya veo que el peso mexicano se ha fortalecido y ya no veo que haya tanta volatilidad y de forma incongruente en cuanto hacen eso banxico dice ok mensaje recibido voy a dejar de estar vendiendo dólares en el mercado causa que se dispare el dólar y se disparó así fuertemente porque porque ya le bajaste la oferta de dólares eso causa que el dólar empiece a agarrar más valor porque la oferta de pesos mexicanos continúa exactamente igual esto empezó a hacer que el dólar se empezará a subir y así así agarró esto fue por hacienda esto bueno qué más ha sucedido ahorita ya hay personajes yo pensaría que trabajan para el mismo fmi que le están pidiendo al gobierno mexicano ya banxico para ser más específico que se pongan las pilas y que empiecen a causar más cosas que van a ser que se empobrezca el peso mexicano cosas como que como la reducción adicional en el monto de la línea de crédito flexible con el fondo monetario internacional por 47 mil millones de dólares qué significa esto méxico banxico tiene una línea de crédito hace como una tarjeta de american express tiene una tarjeta de crédito con el fmi donde tiene 47 mil millones de dólares si no lo utiliza no pasa absolutamente nada en la práctica no los tiene pero tiene la capacidad de poder gastar 47 mil millones eso que significa que eventualmente si se empezó a disparar el dólar estadounidense frente al peso banxico podría agarrar esos 47 mil millones y comprar muchos pesos mexicanos haciendo que se caiga el precio del dólar ya aumentaría la deuda pero hasta en ese momento no debemos nada no los tiene pero podría ejercer presión de 47 mil millones así es como se tiene que leer el detalle es que si reduces tu capacidad basa en los mercados van a ver que va a haber todavía menos dólares disponibles por lo tanto la oferta de dólares cae mientras que la demanda sigue igual y que lo que sucede que se elevan los precios primera mala política que están aconsejando a banxico hacer segunda política es recortar la tasa de interés a pesar de que ahorita está muy alta es necesario mantener la alta porque la reserva federal también está subiendo las tasas de interés si la baja eventualmente lo que va a hacer es que los préstamos se pueden dar con mayor facilidad va a ser más fácil descarte un carro una casa etcétera y eso lo que termina por causar es que se empieza a elevar algo que se llama base monetaria porque pasa a poder ir sacar préstamos sacar un préstamo de pesos y gastarlos en una economía que es lo que genera la inflación cuando haces la transacción eso elevaría la inflación y por lo tanto estarías aumentando la base monetaria y la base monetaria que es la m2 en caso de que alguien la quiere estudiar así se le llama base monetaria m2 ahí tome nota es la que empieza empezaría a causar inflación aumentarías la oferta de que de pesos mexicanos entonces reducimos la oferta de dólares y aumentamos la oferta de pesos mexicanos pierde valor del peso mexicano es precisamente lo que estamos viendo acá es esto en efecto hacienda desde mi punto de vista la está regando por último que pasó con claudio shenbaum en el momento en que se da a conocer tuvo efectos si la verdad es que si tuvo efectos el nombramiento de claudio shenbaum aunque ya se ha corregido en el momento en que se da a conocer claudio shenbaum su victoria a la candidatura se disparó el dólar no fue mucho realmente no fue muy bueno más o menos de 17 con 58 se disparó 16 con 66 que te indica eso que wall street no quiere claudio no tuve tú tú tienes que decirme el por qué yo no te voy a decir el por qué si eso es bueno si es mal no te voy a decir por qué pero es lo que tiene estar indicando que los inversionistas no les gustó que claudia fuera la candidata ganadora ya prácticamente después de esto se volvió a caer en la noche el dólar ya se fortaleció ya de hecho está en un nivel más abajo pero en el momento te están indicando significa que esto sí ya es el fin de el peso gracias a que llegó claudia no necesariamente de hecho en con obrador cuando gana el presidente obrador el dólar también se disparó y mira ahorita cómo estábamos estaba en aquel entonces ese día 16 con 50 y lo terminó con 10 con 20 punto 20 20 ponle así vamos a hacer a cerrarlo entonces no necesariamente pero si es que le da pues miedo quizás ellos querían a marcelo ebra no lo sé eso de nuevo te lo dejo a ti que lo dejes de tarea y tú me digas si eso es bueno o eso es malo pero si le da un poco de temor claudia y por último el día perdón vamos a terminar que lo que está pasando entonces con el peso mexicano a dónde lo podemos llegar a ver si es que sigue subiendo mira recuerda que esto es un canal ahorita el peso mexicano se encuentra en un canal que está cayéndose frente al dólar más bien el dólar está cayendo frente al peso mexicano dentro de este canal y estamos por tocar la parte superior del canal la parte superior actualmente está en los 17 con 90 no significa que si llega a subir los 18 y se mantiene y de repente empecemos a ver suponiendo que llegara aquí y lo empezamos a ver que se que empiece a subir a los 18 con 50 18 con lo que quieras entonces lo llegamos a ver los 18 con 50 más o menos ella podríamos decir con certeza que se cambió la tendencia que ya acabó normalmente se suele dar y eso es lo que a mí no mira aquí por ejemplo te voy a enseñar lo que yo te venía diciendo al principio sobre el doble fondo aquí cayó el peso mexicano y perdón el doble estadounidense cae toca un fondo aquí sube y luego se vuelve a confirmar para saber si está en el fondo toque este otro fondo y se vuelve a disparar eso suele darse como un doble fondo que significa que va a haber un cambio de tendencia no sé si ya se dio podría pues si intentarlo romper nuevamente los 6.70 un nivel que es históricamente muy difícil de romper si lo rompe ya ganamos también el DXY el DXY es otra de las razones por las cuales el dólar ahorita está tronándose a país literalmente hay ciudades en Inglaterra que se han declarado en quiebra porque al momento que suben las tasas de interés esto causa que los demás países tengan que subir las tasas de interés por lo mismo y empieza a ser más difícil la impresión de dinero o el endeudamiento y empezamos a ver que los países no pueden financiarse se van a la quiebra ya pasó ya está pasando en Inglaterra por eso les digo que el dólar es un arma de destrucción masiva el dólar actualmente está agarrando valor hay una teoría que se llama la teoría de la sonrisa del dólar que nos dice que todo que el dólar funciona o prácticamente nadie lo quiere cuando es abundante tiene sentido cuando estamos en crecimiento nadie se preocupa por el dólar contiene tasa de interés al 0% pero en el momento en que el dólar empieza a subir la tasa de interés y es difícil adquirirlo y empieza a acercarse una recesión económica entonces el dólar empieza a formar una sonrisa nadie lo quiere al principio luego se empieza a agarrar un vuelo y esto es parece lo que estaba también sucediendo ya en la gráfica del DXY que no es más que el dólar frente a otras divisas el dólar ya tocó un fondo o al menos esto parece tocó un fondo y está agarrando vuelo podría estar tocando ahorita los 106 puntos esto es algo extremadamente doloroso y si no es rechazado en este nivel va a intentar tocar esta otra línea que está cerca de los 116 y aquí ojo porque puede causar más 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 dolor en los mercados al momento que nos indicaría que hay menos liquidez de dólares entonces pues bueno le acabo de enseñar mucho análisis técnico muchas teorías económicas espero que también les hayan gustado le hayan entendido un poquito más a qué es lo que está pasando desde mi punto de vista la secretaria de hacienda está cometiendo un error al momento de pedirle esto a Banxico también ya fuerzas de parte del mismo FMI están insistiendo en que debería de hacerse más para debilitar al peso mexicano y eso esto sumando a lo que está pasando a nivel global con una posible reacción económica en China en Estados Unidos y las tasas de interés pues bueno están causando que el dólar esté subiéndose frente al peso mexicano seguimos todavía en una tendencia bajista pero el punto el ojo lo tenemos que poner en los 18 pesos dependiendo de qué haga ahí diremos qué es lo que va a suceder si les gustó el vídeo por favor dejen un mega like un comentario y compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse en caso que no estén suscritos los vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho bye